¿Sabéis qué es un cuadro mágico? Os lo voy a explicar. Hay cuadros mágicos de distintos números de casillas, pero este lo vamos a hacer de 4x4. Y además lo vamos a hacer doblando. Como veis, hemos doblado este cuadrado por la mitad y ahora vamos a doblar estos lados como si fueran las puertas de un armario. Abrimos. Aquí tendríamos cuatro columnas. Y vamos a girar. Las convertimos en fila y vamos a doblar ahora exactamente igual otras cuatro columnas o filas, según lo coloquemos. El caso es que doblando así tenemos 16 casillas. 4x4 son 16. ¿Veis? Vamos a dejarlo por aquí, que se ve mejor. ¿Y en qué consiste un cuadro mágico? Bueno, pues un cuadro mágico consiste en colocar números en las casillas, 16 números, de manera que al sumarlos en fila o en columna o en diagonal sumen lo mismo. ¡Buah! ¡Qué fácil es eso! Sí, sí, muy fácil. Mirad qué fácil es. ¿Veis? Si lo colocamos así, sólo al sumar la primera, 1 y 2, 3 y 3, 6 y 4, 10, pues no, no sale porque mirad esta fila. Esta suma un montón. Esta suma sólo 10. Y en diagonal lo mismo. Entonces habrá que colocarlos de manera descolocada. ¡Qué curioso! Colocarlos de manera descolocada para que sumen igual en cualquier modo en que los sumemos. ¿Es fácil? Pues venga, venga. Bueno, podemos dejar que pase un tiempo y que vaya probando la gente a ver si le sale, pero os voy a dar el truco porque, bueno, hay formas, pero os voy a dar un truco muy curioso y es el siguiente. En las dos diagonales voy a hacer estas marcas para que la veáis. En realidad no haría falta colocarlas, pero bueno, así es mucho más visual. ¿Veis? Y las hago a lapicero porque luego se pueden borrar. Y ahora vamos a colocar la numeración de este modo para que veáis cómo sale. Bien, vamos con el truco. Aquí tendría que ir al número 1, pero esta marca que está en esta esquina nos lleva a la marca en la esquina contraria. Bien, aquí el 2. Como no hay marca, pues el 2. Aquí el 3, como no hay marca. Aquí el 4, pues a la contraria. ¿Es una marca de esquina? Pues a la esquina contraria. Aquí va el 5. Muy bien, aquí tenemos una marca. Iría el 6. Pues va a esta marca contraria central. Este es el 6. Aquí el 7. Pues a su marca. Aquí va el 8. El 9. Aquí iría el 10. ¿Dónde va? ¿A lo lejos o va cerca? Bueno, pues como es una marca central, el 10 tiene que ir a su contraria. Perfecto. Aquí el 11. Pues a la suya. Aquí va el 12. Aquí va el 13. A la contraria. Ahora el 14. El 15. Y el 16. Pues aquí. Y ahora vamos a sumar. 16 y 2. 18. Y 3. 21. Y 13. 34. Vamos a hacer, por ejemplo, esta. 4 y 14, 18. Y 1, 19. Y 15, 34. Vamos a hacer esta diagonal, por ejemplo. 13 y 10, 23. Y 7, 30. Y 4. 34. ¡Hala! Puedes seguir haciendo tú. A ver si es verdad que hemos dado con el cuadro mágico. ¡Hala!